Les hablas de nuestra gran cofradía, echando a vista la Semana Santa, con nuestras imágenes. La Burría, Jesús del Perdón, el Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de la Esperanza, que acompañará nuestra Patrona, la Virgen de la Montaña, en la Magna Mariana y el Hijo de Otoño. Pero si nos paramos a leer el nombre de la cofradía, nos damos cuenta que hay algo que nos cuadra. El nombre entero de nuestra cofradía es Real y Fervorosa Contandante de Nazareos y Cofradía de los Ramos, Cristo de la Buena Muerte, Virgen de la Esperanza y San Juan Bautista. Nuestra cofradía fue creada gracias a los feligreses de San Juan en 1946. Por eso mismo tiene tantísima importancia en nosotros. Al ser una efectividad fuera de la Semana Santa, se nos olvida que este santo es titular de nuestra cofradía. Y por esto mismo, hoy estamos aquí para rendirle este homenaje y disfrutar de un maravilloso concierto en la víspera, de uno de los días más importantes en nuestro año que ya. Ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Mariana. Gracias. A continuación, daremos paso a la agrupación musical de Nuestra Señora de la Silicordia de Castro. Agrupación muy populada en nuestra cofradía para acompañarnos en diversos actos como cofía artes y salida profesionales. El domingo del ramo, la sala de rebaja de José Manuel de Rosalén y el viernes santo, la juventud titular. Y el santo de San Juan Bautista, la gran prensa. En primer lugar, la tercera era la excelente conversa. Yo busco aquí un espacio jurídico, la organización de Ricardo Chávez, en la zona del Señor, de José Manuel M. Arbás, y Jesús del Prendimiento, obra también de José Manuel M. Arbás. Damos paso a la agrupación. Muchas gracias. 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 Buenas noches, queremos que en nombre de la cofradía de los Ramos agradecer a la querida acudación musical de Nuestra Señora de la Misericordia por este magnífico concierto en esta noche tan especial en el que celebramos el nacimiento de San Juan Bautista. Cuando el sacrificio, el compromiso, la fraternidad, la tenacidad se unen con el talento, pues surten cosas tan maravillosas como este fantástico concierto y esta magnífica acrupación musical que es un orgullo teneros acompañando nuestra cofradía y un orgullo para la Ciudad de Cáceres por el gran bien que estáis haciendo del aporte de la Semana Santa de la Ciudad. Muchísimas gracias. Como recuerdo de esta noche tan especial, pues queremos haceros entrega de una foto de la Santísima Virgen de la Esperanza que os acompañe siempre en este 75 aniversario que estamos también celebrando a lo largo del año. Pues queremos haceros entrega de... Y estando hoy en el templo de San Juan, que es una noche tan especial como es la noche de San Juan, bueno, pues nos dedicará a unas breves palabras el paloco de esta iglesia, don Ceferino de la Sera. Muchas gracias a todos. Feliz Día de San Juan y feliz verano. El señor mayordomo quiere que se llora a tu sermón, pero no lo voy a hacer. Muchas gracias, Sorrayo, todo lo que él ha dicho. Agradecer a la participación musical, también su presencia aquí entre nosotros. Y a todos ustedes por haber participado en este acontecimiento. Feliz Día de San Juan. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.